¿Qué pasa con la nena con problemas respiratorios? ¿Qué pasa con las cosas? Que me quede cerca. Y a todos los sirve, a todos los sirve. ¿Ya nos hicieron el favor de mirar a los chicos todos, revisarlos, la vacuna? La vacuna que a veces no te ponen porque dicen, vas a la salita y te dicen que no, que no hace falta. Y vengo acá y sí, que le hace falta la vacuna, que los refuerzo. Eso nos ayuda bastante. Voy a agradecerle al señor intendente por todas las cosas que le hace. Y bueno, nada más le mando un cálido saludo y gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.